San Martín de Porres Estamos celebrando Felicidades Un bonito pueblo Hoy es la velada ¿No? ¿Mañana es el día? Hoy es el mero día o mañana es el mero día de San Martín de Porres ¿Hoy? ¿Mañana? Nos quedamos para mañana para seguir festejando con Cocolum Cocolum, Terejata, Chiapas Bonito clima hermanos Bonito lugar Es parecido que San Fernando Acá hace más frío que en San Fernando Por ahí se van amigos Vayan a Terejata, Terejata, pura gente de calidad Y la verdad que sí La verdad ya nos ha sucedido muy bien Muchas gracias Esto se llama El Diablo, el Diablo está pesado Vamos a pesatear al Diablo En esta noche Así vamos Y es Terejata, vámonos Y es que te dicen Zapaté Y es que nos vamos por el hermano Tomás Y es que te vio el escenario Y es que nos vamos por el hermano Tomás Y es que nos vamos por el hermano Tomás Pues unite y es que nos vamos por el hermano Tomás y es que te dicen Es que nos vamos por el hermano Tomás Y es que nos vamos por el hermano Tomás En esta noche Comoource el Ahora se encuentra el cielo, Jesús, con el campo No estás en el libro, Jesús, con el tipo Ahora se encuentra el cielo Y desde aquí va a dormir Y desde aquí va a dormir Y desde aquí va a dormir ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Venimos, venimos! ¡Vamos a pasar! ¡Soy! ¡Y este canto que viene dice... ¡Vamos a pasar! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! 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 Salve el corazón, salve el corazón Salve el corazón Salve el corazón Salve el corazón Las manos arriba, alabando a Cristo, alabando a Cristo, alabando a Cristo, alabando a Cristo. Y ese canto fue uno de los primeros cantos en los que acabamos de nuestro recorrido. Y se lo tratamos siempre a nuestra hija María, que se llama así con su placer. Ella es María. Y se lo tratamos siempre. Tengo la pobrecita, que se llama María. Y cuando la madre va a llamar a Cristo, alabando 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 a Cristo. Y se lo tratamos siempre. 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 Gracias por ver el video